Bienvenido seas tú, hombre terrícola que nos estás viendo para The Kamak TV y en colaboración con Alakazam, mi nombre es Dylanslevy y síganme en mis redes sociales como Alakazam, en Instagram Alakazam2 y en Facebook como Dylanslevy Los voy a llevar al Estado de México en Tultepec, donde nos sentimos a una exploración, una aventura, algo mágico o algo, que ustedes lo van a ver y vamos con el vídeo, que vamos al Museo de Mamu, ¡vámonos! Nos encontramos dentro del Museo del Mamu y como pueden observar realmente es increíble el tamaño de este museo este coloso animal que desde hace años lleva en la Tierra existiendo, pero bueno, se extinguió y vean nomás lo grande que es y los huesos, el tamaño de los huesos, como les comentaba al principio del vídeo fueron encontrados en el municipio de Chahuento debido a que el gobierno del Estado de México aquí de Tultepec se dedicaba a meter, creo que drenaje, y bueno, una vez escarbando, se encontraron con algunos huesos por lo cual tuvieron que hacer intervención por parte del Museo de Antropología de Historia vean nomás, vean nomás, vean la cantidad de huesos que existieron y que en serio, para mí es increíble que sigan en ese estado porque realmente son por millones de años como para que sigan en ese estado, vean nomás, es realmente pequeño el museo de hecho una de las recomendaciones es no flash y también es realmente pequeño el museo de Antropología de Historia Regresamos al estudio Bueno pues ojalá les haya gustado Esta aventura conmigo Nuevamente les comento Mi nombre es Lina Slevi Síganme en Youtube como Alakazam Y denle like a Ticamak TV Que estamos en colaboración Si te gustó el video coméntalo Compártelo Dale like Dale me encanta Enflorece Haz lo que tú gustes Y bueno nos seguimos viendo Para el próximo video En Ticamak TV Vámonos Bye